Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar del nuevo programa de gobierno. Para platicar sobre esto nos acompaña Ricardo de la Peña, Claudia Ibet y Lauro Mercado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por continuar la discusión de la semana pasada, ahora hablando del programa de gobierno. Bueno, hay una serie de temas que se han manejado y se han hablado como programas de gobierno y es un tema que es importante que discutamos. Por un lado se ha hablado del combate a la corrupción, se ha hablado de una descentralización, se ha hablado de una política social, también se ha hablado, aunque es algo poco claro, todavía, pero de una nueva relación con los Estados Unidos, con el presidente Trump, la posibilidad incluso en la que está participando ya un equipo del nuevo virtual presidente electo que está participando en el Tratado de Libre Comercio, en fin, hay una serie de temas al final de cuentas que se están delineando. Parece ser que va a haber un cambio de la política energética, porque independientemente de lo que sea, los nombramientos que han surgido, evidentemente están señalando nuevas rutas, digamos, en el terreno de la política energética. Bueno, empecemos con algunos de estos temas fundamentales. Quizá en este momento por la cercanía, porque se anuncia que a lo mejor ya hay un nuevo tratado, podríamos empezar a platicar sobre el tema de cómo vemos la posibilidad de un nuevo Tratado de Libre Comercio, si esto va a representar un cambio, si por ejemplo las reglas de origen van a cambiar, que se habla mucho de eso, en fin, y que parece coincidir, digamos, al final de cuentas con el nuevo programa de gobierno, o sea, consumir más los productos internos que los productos externos parece ser algo que hay coincidencia. ¿Qué es lo que ustedes piensan, Claudia? Yo antes quisiera hablar sobre este periodo largo, antes de llegar a todos estos temas que comentas, Fernando, estos cinco meses que se nos están haciendo eternos, y que estamos viendo cómo nuestro sistema realmente no tiene un periodo en el cual ahorita tenemos a Peña Nieto y tenemos a López Obrador dictando agendas realmente diferentes. Es decir, actualmente tenemos ya a Olga Sánchez Cordero, tenemos a algunos secretarios que ya se están posicionando con una agenda, y sin embargo no hemos entendido que todavía no es un periodo realmente prudente para dictar incluso tantas políticas públicas como ya tenemos sobre la mesa. Bueno, pero lo está haciendo el gobierno, el nuevo equipo de gobierno. La reforma política ya nos está dando una pauta para que para el 2024 sean tres meses nada más, y sin embargo creo que ahorita hay muchos temas sobre la mesa y no todos se van a poder resolver. La prioridad, como bien lo dices, es el Tratado de Libre Comercio, pero creo que tenemos que ver también el tema migratorio. Es decir, hay tantos temas que creo que en este momento no se van a poder resolver porque no hay quien pueda garantizar. Ahora, eso lo que tú estás mencionando es muy importante, pero no lo veo tan claro en la agenda. O sea, hay un equipo que se forma y se forma muy rápidamente. Por ejemplo, Marcelo Ebrard, que a mí me llama la atención que lo pongan como secretario de Relaciones Exteriores, yo creo que eso muestra una prioridad que le da el futuro gobierno de Andrés Manuel Obrador al asunto internacional. O sea, Ebrard, digamos, sí es internacionalista, pero creo que nunca ejerció como internacionalista. Lo que sí es un gran operador, quizás uno de los mejores operadores que tiene el Obrador. Héctor Vasconcelos tenía un perfil también. Él sí tiene una trayectoria de embajador, sí, claro, y lo dejan fuera, ¿no? Así es. Se va al Senado. Y ponen un operador, digamos. Ahí hay toda una, ya hay una señal de prioridad sobre ciertos asuntos. ¿Ibas a decir algo, Ricardo? Lo que mencionaba ahorita sobre este periodo de, entre comillas, interregno prolongado, que a lo mejor se acorta, como sean, desde cinco o cuatro meses en 2024, si la norma no vuelve a ser cambiada, aún así sigue siendo muy prolongado. No era tan problemático antes porque pasábamos un periodo de calificación de la elección y demás en la que realmente estaba en cierta duda quién era el ganador de la elección y tal. Entonces, hacia fines de agosto, principio de septiembre, había una clarificación. Entonces, quedaba un periodo de septiembre, octubre, noviembre, tres meses, para crear equipo de transición y tal y comenzar a articular este proceso de cambio. Ahora, aquí el problema es que ante la contundencia del triunfo de López Obrador, tuvimos que ver un repliegue de la administración en funciones y una salida delante de la futura administración, que bueno, nadie duda la condición ganadora de López Obrador, nadie la pone en cuestionamiento, no importa el procedimiento formal de la entrega de constancia mayoría y todo esto, es decir, son procesos formales pero no reales, porque todo el mundo sabe que lo es. Ahora, López Obrador se topa con varias tensiones. Por un lado, tiene una tensión muy fuerte entre toda una agenda de compromisos de campaña, que son lo que le dio esta base de legitimidad y sustento, este respaldo popular, este gran bono de apoyo. Y por otro lado, cómo llevarlo a cabo con eficiencia al momento de administrar, cómo aterrizarlo como políticas públicas que puedan dar consistencia y generar programas de adeveras de gobierno y prácticas que adeveras sean coherentes y puedan tener viabilidad. Y por otro, se topa en el camino con el hecho de que esta condición de repliegue de la actual administración, el avance de ellos, le pone enfrente un TLC en el cual se encuentran los engranajes del gobierno de Trump con los del futuro gobierno López Obrador en muy diversos puntos, como puede ser este asunto de la pertinencia de instrucción a importaciones, la pertinencia a revisión de los niveles de salarios mínimos, es decir, una serie de características en que aparentemente puntos que eran lo que trababan, una negociación de pronto pueden ser convergentes, el gobierno de Trump parece que irá a aprovechar la coyuntura, el futuro gobierno López Obrador también quisiera aprovecharlo, no es contrario, la administración en funciones todavía de Peña Nieto a que esto se desahogue, finalmente dejar cerrado el TLC no sería nada malo para él, entonces comienza a caminar, pero comienza a caminar en un espacio donde lo virtual tiene que cobrar fuerza como real para poder dar cabida a acuerdos que se vayan dando sin que sin embargo sean parte de lo formalmente pertinente, entonces es un juego como de fantasía donde también Trump pone condiciones y dice, bueno sí, pero siempre y cuando sea rápido, entonces al pedirlo rápido obliga. Es porque tiene su agenda política. Obliga su agenda política porque él tiene noviembre como límite, que son elecciones, entonces. Y todo indica que los republicanos no van a salir muy bien librados, entonces se le bajaría su fuerza, su poder en ese momento. Creo que coincido básicamente, creo que hay una coincidencia ideológica en el tema proteccionista, desafortunadamente, pero creo que es el caso, y se juntó ahí sí no el agua y el aceite, sino el agua y el agua, y van a acabar de minimizar el tratado comercial si es que algo queda de él. Y bajo la misma línea, y pensando así como gran programa de gobierno, pues también estaría el tema de ver qué va a pasar con la reforma energética, si la va a cancelar, echarla atrás, o qué va a acabar haciendo. Creo que de educación no he acabado de delinear nada en específico del tema social. Bueno, está lo de las 100 universidades, que es un tema, pero ahorita platicamos. Pero sí ha hablado de eso, que es importante. El compromiso de cancelación de la reforma como tal. A esa me refería a eso. Exactamente, ha hablado de cancelar reforma educativa. A diferencia del caso energética, que lo que habla es de revisar los contratos establecidos para ver su pertinencia en términos de si se cumplieron condiciones y hubo honradez en el proceso de asignación y tal, y en todo caso continuar rondas de negociación bajo criterios o formatos que pudieran ser novedosos, pero sin hablarse de una cancelación de la reforma energética. Pero a ver si estabas diciendo, Lauro, con respecto a la reforma educativa. No, correcto, que no ha acabado de reafirmar el punto de vamos a cancelar la reforma educativa y otra vez vamos hacia dónde, o sea, qué nueva opción va a dar. Con respecto al tema de la corrupción, creo que su acción más clara ha sido, en principio, creo que es lo que está detrás de su idea de mandar a estos coordinadores estatales para que vigilen toda la, que es como el 90 o 95%, todo el dinero que la federación manda a los estados, pero que sin embargo eso, pues, ni queda claro que sea legal y sí hay un indicio ahí de descentralismo y de desplazar el poder de los gobernadores y por lo tanto de debilitar el federalismo. ¿Entrar el pacto federal? Exactamente. Entonces, digamos, como que se le vean algunas intenciones, algunas líneas, pero esa parte creo que si la acaba haciendo, sí va a acabar rompiendo el pacto federal. El tema de pausteridad o de reducción de salarios, creo que puede generar un éxodo de buenos cuadros. Sumado al otro tema, creo que puede venir en el primer año de gobierno, si sigue en esta línea, si los amparos que están empezando a querer poner los empleados de gobierno para que no les bajen el salario o para que no los manden a donde sea, exacto, entre que se mueven, se bajan, renuncian muchos, otros entran, si se animan, etc., creo que vamos a tener un primer año de gobierno muy desordenado, muy caótico, intuyo, sumado a la parte de la novatez, vamos a llamarla así, y ahí hay un tema que puede ser preocupante en el sentido de, si bien las personas que están nombrando en el área de Hacienda son reconocidas, y en general mucha de la gente que ha mencionado es reconocida, hay el tema de su falta de experiencia con mercados financieros, y no vaya a ser que se les vaya alguna declaración de la boca y tengamos un problema como el que tuvimos hace 10 años. Bueno, hacemos un corte y volvemos, son temas muy importantes. Bueno, regresamos. Ya se han mencionado varios temas de la agenda que son muy importantes, yo creo que en el caso de la política económica, los nombramientos que ha hecho de alguna manera tienen un mensaje, de tranquilizar a los mercados, me parece, por el perfil de las personas, o sea, son gente que tiene un perfil que no es precisamente el de defender el gasto desenfrenado, ni manejar la inflación como forma de autofinanciamiento y esas cosas, son gente que tiene una visión bastante racional sobre eso, me parece a mí, son gente con muy buen nivel de formación, son gente que genera certidumbre, etc. Pero sí, al final cuantos también tenemos que ver cuál es el modelo económico que se va a seguir. A ver, Claudia. Sí, yo quería decir, curiosamente también está regresando gente de la UNAM al gabinete, y creo que ese es un gran acierto de López Obrador, el rodearse de gente que tiene expertise, es decir, no está concentrando el poder ni tomando todas las decisiones en el momento en el que está poniendo especialistas en puestos estratégicos, y también estamos viendo una paridad de género que es algo muy importante en el gabinete, vamos a ver, por ejemplo, a Rocío Nale, muy probablemente ya se dijo en la Secretaría de Energía, vamos a ver a gente que tiene una experiencia, se tenía mucho miedo económicamente también respecto de que se iba a disparar el dólar, no sucedió, es decir, tenemos que ver paso a paso cómo se va a ir dando cada suceso. Ahora, otro tema que creo que es importante es la descentralización, es decir, si López Obrador llegó y ganó en las urnas con una bandera de anticorrupción y de disminución de los grandes gastos en las nóminas públicas, ahora tendremos que ver cuánto va a costar la descentralización nacional, es decir, hay muchas directrices, hay muchos temas que son contradictorios entre sí, y tendremos que ver cómo se van posicionando. A ver, es que yo quería comentar, yo creo que cuando vemos coordinadores estatales, cuando vemos descentralización, no hablamos de corrupción ni hablamos de administración, hablamos de poder, hablamos de una disputa política, donde el costo económico no es el eje rector, López Obrador gana en las urnas el voto, pero no gana todas las condiciones de poder. Entiende que existen poderes reales allí establecidos en estados y en enclaves que va a tener que buscar cómo subordinar para poder llevar adelante su proyecto. Y esto es lo que está caminando. Sí, lo que pretende hacer es una disputa por el poder y sí. López Obrador, cuando uno recorre su biografía a lo largo de las décadas de actividad política, uno puede encontrar que es una persona que suele subir apuestas, y que suele jugar a tensar las cosas al límite, no a reventar. No dudemos que tense el pacto federal, lo tense al extremo en que pueda haber hasta dónde puede controlar, para poder ganar la capacidad de control político que requiere sobre el territorio nacional. Y que lo que está en disputa es esto, y la depuración de los cuadros de la administración pública, la creación de estructuras de lealtad dentro del marco de la administración pública. La eficiencia puede no ser el objetivo central. Si lo valoramos por el lado de eficiencia, a lo mejor sí puede no ser lo mejor y más inteligente. No, es hasta contradictorio con el señor Claudio. Cortar sueldos y sacar instituciones. Pero si lo que queremos es ver qué tanto los que van a estar allí son gentes dispuestas a sacrificarlo todo por la causa, pues a lo mejor tengo formas de poder lograrlo con nómina reducida y con condiciones de... Pero Laura tiene el punto importante. Fíjate en lo que estás diciendo. O sea, siguiendo tu lógica, es una persona que lo que le interesa exclusivamente, más allá de cómo le va México, cómo le va su gobernanza, etcétera, es adquirir todo el poder. El control. El control del país. Y recordando la semana pasada que discutíamos, eso puede llevar a un autoritarismo tremendo y a un fascismo, como ya lo mencionaba. Bueno, el fascismo es otra cosa, pero sí un autoritarismo, ¿no? Digamos, hay un libro de Madeleine Albright que habla de todos los fascismos hasta el de Trump y es la misma rota. Si te recuerdo hacia atrás... Si te recuerdo hacia atrás... El problema es que se partió un maniqueísmo. Son los malos y los buenos. La mafia en el poder, los corruptos. Nosotros somos los buenos, los no corruptos, los que venimos a reformar. Hay que depurar. Si cualquier acción de este tipo no es con ánimo de un control por el poder, es para eliminar los focos. No, pero a ver, pero Lauro está diciendo otra cosa, no está hablando del discurso. Eso está muy claro, que el discurso puede ser ese y que lo hace peligroso en el sentido de lo que está diciendo Lauro. El discurso dualista es un discurso que no me parece que en México termine en fascismo porque no hay un enemigo étnico ni hay un enemigo de ese tipo que de alguna manera pueda fortalecer, pero sí camina hacia el autoritarismo y hacia la eliminación de las oposiciones, ¿no? Porque todo el que sea opositor en un momento dado de coyuntura seria pues es enemigo del proyecto. Y eso es lo que lo hace peligroso. Yo no creo que se pueda retratar como un personaje que quiere, digamos, que coptar todo el poder porque estamos dejando de lado el factor social. Es decir, la sociedad le confirió ese poder y así como se lo confirió se lo va a poder quitar. Es decir, si hay un movimiento social que tiene el poder pero porque ganó en las urnas y porque está legitimado y yo no milito en ningún partido político pero sí me gusta evaluar y no especular. Y lo que creo que es muy conveniente es que confiemos en la sociedad mexicana porque fue la sociedad mexicana quien en esa ocasión decidió no hacer un voto diferenciado. Hubo un voto lineal. Un voto lineal que le dio a López Obrador carro completo. Perfecto. Sí, ahora tendremos que ver cómo va a funcionar. Déjame nada más recuperar el punto al que iba. O es una parte de la retórica que es la que estabas manejando tú. Pero Laura está diciendo otra cosa. Junto a la retórica necesita eficacia. Claro. Que eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo, ok, esta parte yo puedo entender como estrategia política, ¿no? De poder político, de control político, ¿no? Yo necesito para poder de alguna manera amarrar cosas necesito mejor control político. Y hay una retórica y hay una estrategia. Pero la pregunta de él yo creo que es pertinente. Pero si tú uno vigilas la otra parte, la eficacia de la política pública, pues entonces el edificio se te cae por los cimientos. O sea, estás haciendo un edificio muy grande, muy bonito, con muchas flores y todo, pero abajo hay un problema. Si no hay eficacia en política pública... No solo es ese peligro. Perdón, tú dices, es que el pueblo le dio esa legitimidad, se la puede quitar todavía. Todavía, porque ya vamos a hacer una democracia previsitaria, en la cual se pueden establecer mecanismos de consulta, no muy regulada, donde quién sabe qué órganos y en qué forma se van a encargar y entonces consulte a la gente cada vez que le hagan al gobernante. Porque, ojo, quiere consultar el nuevo aeropuerto. ¿Cuándo preguntó si se quería consultar la descentralización de dependencias? No, eso no se pregunta. Lo que yo quiero no se pregunta. Lo que otros quieren, eso sí se pregunta. Perdón, ese es el riesgo de una democracia previsitaria en la cual termines gobernando al margen de los aparatos legislativos, donde desmantelas bajo la voluntad de los legisladores que estén aplaudiendo a su líder, desmantelas el poder de los congresos y se lo pasas... Esa es la historia de Mussolini. Y es ahí donde la sociedad también se tiene que empoderar. Y de Fujimori, de... No, perdón, cuando te volteaste a ver, ya encontraste el restato quemado. Ese es el riesgo. Pero no se puede subestimar a la sociedad. Es decir, la sociedad también tiene que fungir como vigilante. Ahora, la sociedad es mucho más participativa, hay asociaciones civiles que investigan actos de corrupción y que pueden en un momento dado poner investigaciones y carpetas que han quitado y han dado poder en las urnas. Ya las descontaron. Ya las descontaron. Es una esperanza que ojalá llegue a poder ser un freno, una limitante. Pero es algo a lo que él desconfía profundamente. Y ya lo descontó, ya lo descalificó, ya está descalificado. Es decir, son peligrosas esas organizaciones de la sociedad civil, hay que dudar de ellas. Y sin embargo, existen. A ver si para lo que voy es todo lo que se mueva. Perdón. Los señores consejeros del Instituto Nacional Electoral se convirtieron de la noche a la mañana en un grupo de conservadores, el Miramón y Maximiliano. Ese es el problema. ¿En qué momento va a pasar quién? Sí, ahorita yo no soy homosexual y vinieron por mi vecino que soy homosexual, no tengo problema. Y luego vinieron por mi vecino que era judío, no tengo problema. ¿Cuándo vienen por mí? Ese es el problema. Exactamente. Regresando, pero siguiendo en la línea, regresando al punto de las relaciones con Estados Unidos, en este momento puede haber una coincidencia ideológica para el Tratado Libre de Comercio, pero nadie ha dicho nada de migración. Y entonces puede ser que no tengamos un problema étnico interno, pero vía el tema migración con Trump diciendo y hablando como habla, y él, AMLO, envolviéndose la bandera del nacionalismo, puede generar un, si ya me querían, ahora me van a querer más todavía porque estoy defendiendo a nuestros compatriotas. Mi argumento era, pero bueno, es una discusión ya más bien hacia la naturaleza del fascismo, pero sí, yo no estoy cuestionando que no pueda derivar en un movimiento autoritario, y quizá más del tipo de los movimientos autoritarios latinoamericanos, en el sentido de, es un proyecto y todos los que van en contra del proyecto son traídos al proyecto, hay que defenderlo, hay que seguirlo sosteniendo, si no se aplica bien el proyecto es porque tiene sus enemigos, que no lo permiten, lo cual justifica la perpetuación del poder, si hay inflaciones de un millón, como lo que pasa en Venezuela, es producto de la mafia del poder, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve a una cuestión, yo estoy de acuerdo, pero no, pero sí hay cosas distintas que el fascismo, en fin, es un tema de menor importancia ahorita, es de gran importancia, pero menor importancia ahorita. Ahora, yo también creo que es importante, y es el momento político correcto para legislar la segunda vuelta electoral. ¿Por qué? Porque la segunda vuelta electoral, y si ustedes recuerdan el primer debate presidencial, a pregunta expresa, todos los candidatos presidenciales dijeron que sí, que estaban de acuerdo con la segunda vuelta electoral. Entonces, si se quiere evitar y se quieren desactivar esos riesgos que ustedes comentan, sería importante también posicionar en la agenda legislativa la segunda vuelta. ¿Para qué? Para que podamos ver, para que podamos ver entonces competiciones más cerradas y un proceso democrático mucho más duro. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo nuevamente. Yo lamento muchísimo, sin duda son temas que nos llevan a discutir y deberíamos seguirlos discutiendo. Yo les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.